¡Muchas de la gente! ¡Era de la mala! ¡Nunca se voló! ¡Que ahora es la buena! ¡Eres el campeón! ¡Que la leche atreva! ¡Cada noche se lo hace! ¡Y cuando estuve en la mala! ¡Era más pirata que antes! ¡Muchas por el sexo! ¡Muchas por la tierra! ¡Aquí no pasaba nada! ¡Abre que estaba de pena!